¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de YouTube. Mi nombre es Nuria Cabezas y hoy he preparado un vídeo en el cual podrás aprender cómo tocar la nota sol 5 con el oboe. Para aclararlo y que sea un poquito más fácil, veremos cada nota de cuatro formas diferentes. La primera será en el pentagrama. La segunda será con la imagen de un oboe representando los agujeros cerrados con colores. La tercera será con un código de digitación que puedes hacer a mano en tu propia partitura si la necesitas recordar. Y como cuarto ejemplo tocaré cada nota con el instrumento. Sol 5. Esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que habrá un nuevo vídeo semanal en el canal y que podéis dejar aquí abajo en los comentarios vuestras sugerencias sobre el contenido que más os gustaría ver. Lo comparte el vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal de YouTube para recibir todas las notificaciones con los nuevos vídeos. Por supuesto también puedes seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.